¿Tranquilo? Tranquilo 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 Tranquilo, despacio ¿A distancia o no? Pará Abajo Arriba abajo Gitala Gitala, amarrale, gitala Yo creo, dale Entra abajo primero Ahí va Ahí va Ahí está, la zurda encro cuando ven Uy Entra con uno o dos De arriba a la derecha Ahí va Ahí gira, gira Ahí va Ahí va Hush 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 Hush